No, yo no me voy a tirar ¿Te vas a tirar? ¿Me vas a meter al vestido? Sí, me voy a meter al vestido Ya, pues es lo que Chucho quieres hacer No me voy a meter al vestido Si Ve la gombo No, yo te voy a meter al vestido No, 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 no Es más guapito Párenme bola Ya, a ver, ponte allá para que se me hace al vestido 18 añitos Ahí la última Ahí la última Ahí la última, ya Aquí voy Ahí la pared está lo hicimos ¿Tú sabes que me lo parece? Mira, como esta llena anda que me hice No, yo me la, yo me la Es más que le estaba en el pantalón Yo le dije A ver, aquí voy Aquí voy A ver, Lina, te llevámonos Dale A ver, una Trabajando a otro Trabajando a otro Trabajando a otro Trabajando a otro ¿Qué? Otra vez No, ¿qué toco con estos huevos? No, te lo pasas a mi edad No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Espérate, espérate Ya, chicos Ya, ya, pues Espérate rápido Te voy Ya, ahí, graba, graba, graba Este es el feliz cumpleaños de mí I love you, amiga Dice yañita Queremos demasiado A ver, aquí va Chico de puta Ay Uy, se me metió en la cabeza ¿Qué? Hay que sacar sensión No, 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 no Te dije, doña María Usted dice Te toca Ya, pues Ya me voy a sacarlo La compañía me va a sacar Ya estando dentro Ya nadie va a ver Anda, yo Vaya, vaya Anda, güey Ya me voy sola Pues Ay, la doña María Ya, ahora Graba, graba ¡Ti a mí voy a ver! ¡Lino! Sote, verte. Ya pues, fórmate tú también, tiene que salir el que está grabando. Y sale con la mano, ay, qué bestia. Ya, 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 pues, pues. No me... Quiero salir, pero es que se me va a ver... Que se te va a ver qué cosa. mirá, ¿estás grabando todavía? Ahí sale grabando. No sé si saldrá grabando. Yo no, veo. Pero madre me morí. Es hermosísima. Mentiroso.